La Iglesia Argentina para Jesucristo Presenta Su programa Basijas de Honra Basijas de Honra Un mensaje para llenar tu vida Con la Palabra de Dios Con la conducción de los pastores Diana Kelly Y César Kelly Basijas de Honra Hola, ¿cómo estás? Seguramente ahora estás mejor porque vas a aprender la Palabra del Señor Hoy vamos a ver el pan de la presencia de Dios ¿Cuántos de nosotros decimos ¡Uy! La balanza se me fue porque estamos comiendo mucha cantidad de hidratos y sobre todo pan El pan que te voy a hablar no es un pan que te va a hacer mal sino un pan que te va a dar vida y un pan que va a alimentar tu alma Con la enseñanza de hoy vamos a aprender a diferenciar el pan natural que es alimento físico y el pan espiritual que proviene de la presencia de Dios Te invito a que escuches esta predica y que puedas hoy llenarte de ese pan de vida que seguramente traerá la liberación para tu vida Bueno, yo quiero comentarles mis testimonios que yo de 1991 venía viajando de Tandil hacia Buenos Aires en un camión porque trabajaba en la construcción pero en ese tiempo transportaba cemento de Olavarría de Tandil Venía de viaje y de repente se me nubló toda la vista y no llegué a ver nada Tuvo que frenar el camión en la banquina y vinieron y me llevaron directamente al hospital Santa Lucía de Capital Federal Los médicos me dijeron bueno llamá a tu familia porque en ese edad hay que operarte ya tenés un problema de glaucoma presión ocular y y es la glaucoma que es sin dolor es muy muy y esto hay que operarlo ya bueno me operaron primero del ojo derecho después me operaron del ojo izquierdo después de esto cuando tenía vendados los ojos cuando me abrieron para para poder ver yo me di cuenta que había perdido un ojo bueno me comentan los médicos que la glaucoma fue tan rápido y tan severo que comió el ojo izquierdo y el ojo ciego que no había recuperación alguna y no había trasplante de esto bueno quedé con el ojo derecho afectado en un 65% por lo cual me dieron los papeles para hacer un certificado de discapacidad con el cual tramite una pensión a causa de esa enfermedad me cortó todo lo que es trabajo quedé sin trabajo o sea muchos me ofrecían trabajos pero iba a los exámenes médicos y saltaba la ceguera del ojo izquierdo saltaba lo afectado del ojo derecho y realmente ninguna ART cubría ese problema en la vista entonces directamente no me tomaba y fue un problema que de 1921 uno confiando en Dios siempre clamaba a Dios que Dios le dé la luz necesaria a ese ojo porque era muy triste vivir como uno vivía porque de una manera sos menospreciado de una manera uno vive siendo como rechazado por la sociedad pero no por Cristo y yo decía yo sé que un día Dios me va a devolver la vista pero fueron pasando los años siete ocho nueve años también sentía la voz del enemigo que me decía ya no lo vas a recuperar más a ese ojo ese ojo ya está perdido y yo oraba y decía Señor yo sé que un día tú le vas a dar la vista a ese ojo y bueno como yo no sé si alguien sufrió alguna vez de de estar ciego es muy muy engorroso muy muy difícil vivir a veces porque yo cuando salí del hospital y me fui a mi casa tenía que tocar las paredes para poder llegar hasta el baño y porque no veía hasta que me hicieron un lente especial para poder ver y tenía que tocar las paredes para irme a la pieza y así no poder vivir una vida normal el tema de que no podía salir a la calle porque no veía perdía el equilibrio es más no veía ni los números ni las letras de los colectivos tenía que vivir con una persona al lado mío que me acompañe y esto fue algo que pasó el tiempo y yo decía Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y fui a muchos lugares a muchas campañas de evangelistas nombrados de pastores de iglesias y nunca tuve esa sanación hasta que un día llegué acá hace dos años y empecé a ver que en esta iglesia había un mover distinto se veían milagros y me pusieron a ayunar y a orar y comencé a hacer estas cosas y un día la pastora llama para que todas aquellas personas que sufren de la vista pasen al frente yo en ese momento fue un un momento donde yo dije Señor te sigo pidiendo yo o me sujeto a lo que me está diciendo que pase al frente yo sé que hoy hoy puede ser el día que reciba ese milagro Dios que pueda ese ojo volver a ver y sentí ese toque especial fue esa imposición de mano que que me desvanecí y ahí cuando me levanté sentí sentí que algo me había tocado los ojos y sentí como que algo me cortó y cuando abrí los ojos no lo podía creer era algo increíble de repente ese ojo que era ver todo negro empezó a ver luces y empecé a ver las formas de las personas las sillas y me dejé llorar porque de esto pasó 23 años y a pesar de que uno le pide las cosas a Dios que Dios lo haga a veces a veces quiere todas las cosas ya pero Dios tiene sus tiempos y bueno después de 23 años Dios en mayo me sana la vista y empecé de vuelta a trabajar mi oficio que es albañería a trabajar trabajos con calidad y hoy puedo estar agradecido totalmente yo quiero decirte a vos si estás mirando nunca te des por vencido aunque pasen los años Dios tiene sus tiempos Dios te bendiga mucho hola nuevamente nos encontramos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor en este programa que se llama Básicas de Honra hoy vamos a hablar de una temática que se titula el pan de la presencia de Dios todos conocemos lo que es el pan porque el pan es un alimento que está en todas las casas y se usa a diario al mediodía a la noche a la tarde a la mañana a cualquier hora y momento el pan está sobre nuestra mesa sin embargo hay un pan de la presencia de Dios muy importante que Dios quiere que esté sobre la mesa de nuestras vidas todos los días vamos a leer en el libro de Éxodo 25-30 versión de las Américas este pasaje y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí bien este pasaje tan cortito pero tan claro dice que pondremos sobre la mesa el pan de la presencia de Dios delante de él o sea que en nuestra mesa no solamente tiene que abundar el pan nutritivo y natural que comemos con las comidas sino que tiene que sobreabundar el pan de la presencia del Señor antiguamente había un lugar en la casa de Dios en un lugar santo se colocaban 12 panes esos 12 panes significaban las 12 tribus de Israel eso significaba que eran los 12 panes de la presencia del Señor por lo tanto así como tenía un simbolismo especial y un lugar especial también Dios tiene la palabra que tiene que ocupar un lugar especial en nuestra vida primeramente nuestra mesa podría ser nuestro corazón donde ahí nos servimos de comer el pan y guardarlo nutrirnos pero también poder darlo la Biblia dice en Éxodo 23-25 que no solamente debemos servir a Dios y colocar el pan en nuestra mesa sino que dice que a través de ese pan nosotros estaremos exentos de enfermedades por lo tanto recordemos la historia de la mujer Sidonicia que acercándose a Jesucristo le rogó por su hija que estaba endemoniada esto lo puedes encontrar en Mateo 15-22 dice que ella le rogó le pidió al Señor Señor mi hija está gravemente atormentada por algunos demonios y Jesús le dijo no está bien que vengas a tomar el pan que realmente es de los hijos que quiso decir el Señor le quiso decir que el pan que era para la nación de Israel era para ese pueblo o esa nación especial y que ella pertenecía a otro lugar donde realmente no se adoraba al Dios verdadero pero ella le dijo Señor no importa aunque sea de las migajas yo quiero comer yo deseo comer las migas que tus hijos derramen en el suelo yo las juntaré y el Señor se maravilló de ver en esa mujer tanta fe pero también podemos ver que ella a pesar que no iba a ninguna iglesia que no era de la nación de Israel y que no conocía la palabra ella tenía en su corazón lo que realmente significaba el pan de Dios la palabra de Dios el pan de Dios tiene muchas pero muchas significancias es la vida Jesús dijo yo soy el pan de vida no es como el maná que el maná es un pan que nos alimentaba o alimentó al pueblo físicamente y que después al rato no vas a tener hambre el pan de Dios es el pan de vida esa mujer cuando creyó en ese pan de vida tuvo la vida en ese mismo instante para su hija su hija fue totalmente limpia y cuando llegó a su casa su hija estaba restaurada es que el pan de la presencia de Dios que representa las doce tribus de Israel y que tiene que estar guardado en un lugar especial el lugar especial es tu corazón el lugar especial es tu mesa así cuando vas a comer y colocas el pan y alguien dice mamá te olvidaste el pan y vas corriendo a buscarlo así también la palabra de Dios tiene que estar en la mesa todos los días con nuestra familia debemos hacer que ese pan de la presencia de Dios esté descendiendo en nuestra vida nos esté nutriendo nos esté alimentando espiritualmente nos esté dando la liberación la sanidad el pan es la revelación Jesús dijo que el pan trae nueva revelación a nuestra vida acuérdate Pedro cuando dijo Señor tú eres verdaderamente el Cristo el hijo del Dios viviente el Señor se asombró porque la revelación de Dios del pan de vida vino sobre el corazón de la vida de Simón Pedro hoy hoy ese pan de los hijos no solamente tiene que estar en tu biblioteca y en la mesa de luz sino que Dios ha preparado un lugar y ese lugar especial es nuestro corazón en nuestro corazón tiene que abundar el pan Jesús dijo no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Dios eso significa que no solamente debemos alimentarnos con el pan natural físico rico en hidratos sino también con un pan espiritual que proviene de oír y de oír la palabra de Dios hoy el Señor no solamente quiere que vos te nutras con el pan físico sino con ese pan que Él quiere que llegue a tu corazón yo me recuerdo que cuando no conocía la palabra aunque comía en mi casa y estaba alimentado y estaba bien cuidada me estaba faltando algo a mi vida pero cuando conocí la maravillosa palabra del Señor ese pan me nutrió sacó de mí ese estado de suicidio yo era una joven a los 17 18 años suicida no quería vivir estaba vacía nada a pesar que tenía tantas cosas y me iba bien en mi carrera no tenía satisfacción propia me faltaba algo había un vacío en mi vientre espiritual es que cuando yo conocí la palabra ese pan llenó toda mi vida y se fue los malos pensamientos se fue la depresión se fue la muerte se fue la enfermedad porque supe apreciar que el pan de la palabra no tenía que estar solamente en mi biblioteca o en la iglesia sino que tenía que estar adentro de mi corazón hoy el Señor también los invita que ese pan hermoso que es Él mismo hoy pueda estar también en tu corazón y para eso vamos a orar con el pastor vamos a pedirle que el pan el pan espiritual de su presencia hoy toque y traspase tu vida y tu corazón Padre celestial te damos gracias en este día y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos por todas las personas que están viendo este programa en esta hora Padre que tú le puedas alcanzar el pan ese pan que viene del cielo esa palabra que alimenta el espíritu y el alma de la vida de las personas ese pan que va nutriendo que va produciendo cambios y transformaciones a nivel espiritual y todo cambio a nivel espiritual del alma y del espíritu Padre nos lleva a un cambio que después se trasluce Padre en los hechos físicos Padre que ese pan que muchas veces está faltando en los hogares de la vida de toda la humanidad Padre tú lo puedas bajar en este día lo puedas bajar Señor para todos los hogares para todas las vidas de las personas Padre que ese pan revelado que viene de lo alto Padre que nos guía a toda verdad y justicia Padre pueda llegar hasta nuestras mesas pueda llegar hasta nuestros corazones pueda servirnos Padre de alimento para estimular Señor y cambiar producir nuevas conductas Padre para que nuestros hijos vean mejores ejemplos en nuestras vidas Padre y también ellos se han alcanzado por ese pan espiritual que es el pan de tu palabra revelada para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo Padre y después en sus vidas personales Padre actúen de acuerdo a nuestras conductas Padre y cualquier problema que ellos tengan tú los ayudes a resolver esos problemas Padre a través de un consejo de ese pan que es tu palabra Padre que los va a estar aconsejando y que los va a estar guiando a toda verdad y justicia para que obtengan una rápida salida Padre en este día te pedimos para que ese pan descienda de los cielos Padre para que ese pan lo llevemos a nuestras mesas y para que toda nuestra vida sea guiada alimentada Señor por medio de ese pan que viene de lo alto que se llama Jesucristo de Nazaret y su palabra revelada gracias al Señor por este tiempo de oración y porque realmente sabemos que esta palabra no solamente está tocando nuestra vida sino también está llegando a tu corazón no te olvides que no solamente de pan vivir al hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Dios si algo necesita tu humanidad es poder comer ese pan de vida nos estamos despidiendo y si vos tenés algún mensaje algún pedido de oración alguna necesidad o si querés visitarnos podés conectarte con nosotros a nuestros contactos que aparecen ahora por pantalla nos vamos despidiendo y que el Señor los bendiga grandemente gracias nos vemos en el próximo chau chau